Hablemos del artista más poderoso del mundo, Ai Weiwei. En 2008 un terremoto azotó la provincia de Sichuan en China, dejando un saldo estimado de 80.000 fallecidos, entre ellos muchísimos niños y niñas por el derrumbe de varias escuelas, aunque nunca hubo cifras oficiales por parte del gobierno, ya que esto se debió a las malas prácticas a la hora de construir. Así que el artista haría una investigación ciudadana donde obtendría más de 5.000 nombres de los menores fallecidos. Iría además al lugar para recuperar 150 toneladas de las varillas que se vencieron con el sismo, las cuales después se enderezaría y acomodaría para montar esta forma de fractura que finalmente expondría en la Bienal de Venecia del 2013. En 2005 abrió un blog donde critica y denuncia todo tipo de cosas como la explotación laboral. En 2009 monta en la fachada de Haus der Kunst 9.000 mochilas escolares, que con la alternancia de colores escriben en caracteres chinos, ella vivió felizmente durante 7 años, frase dicha por una madre que perdió a su hija durante el terremoto. Obviamente estas acciones lo pondrían bajo la mirada del gobierno, siendo arrestado en 2011 durante 81 días. Ahí él entendería que la libertad de expresión es la mayor amenaza para la estabilidad de cualquier gobierno. Y ya en 2015 finalmente abandonaría el país. La gran mayoría de sus obras van orientadas al arte de la memoria y los escombros, dirigiéndose también a otras crisis humanitarias como la de los refugiados. Debido a esta influencia política se le consideró el artista más poderoso del mundo, y en el 2020 el que mayor influencia tenía. ¿Ya lo conocías? ¿Ya lo conocías? Adiós.